¡Dambón, coño! ¡Dambón! ¡Dambón, amigo! ¡Dambón, güey! ¡Dambón, güey! ¡No vamos a cortar! ¡No vamos a cortar! ¡No vamos a matar! ¡No vamos a matar! ¡Por qué tú quieras! ¡No vamos a matar! ¡No vamos a matar! ¡No vamos a matar! ¡Parrimo, me está amenazando! No te preocupes, yo no soy el desarmado, si algo me pasa, fuiste tú y tu banda, y el señor Andrés, que no está aquí en Congreso. ¿De acuerdo? Tú y tu banda. Tú y tu banda. Pero yo estaba variando aquí a todos los funcionarios. Eso es lo que nos da un chantarrito, y que nadie te ha quedado. Pero yo te digo que te pueda. Pero nunca he sido corrupto, nunca he sido sometido a la oficina por corrupción. Y que me condenaron, ¿verdad? Tú sabes muy bien, estamos descapaces. Usted, usted, usted. Estamos notando, si yo no. Usted, ya tú era la oficina. Yo no te preocupo, porque no te han hecho de todo el mundo en todo el mundo. Yo no soy el que me ha quedado conmigo. Yo soy el que me ha quedado conmigo, porque yo me he quedado aquí. Yo no soy el que me ha quedado conmigo. Presidente, yo nunca me presenté a Polénico, que ni que eres tú. Yo no soy el que me ha quedado conmigo. Yo no soy el que me ha quedado conmigo. La tradición es que no soy el que me ha quedado. Vamos.